Bueno, homies, aquí estamos en un nuevo video, sean bienvenidos todos ustedes a una nueva final de Food Draft. ¿Por qué siempre digo Food Champions? Es que, ay, estoy tan traumado con Food Champions, que en verdad, créanme que ya lo sueño, creo. Bueno, la verdad, como pueden ver, bastante lamentable el equipo. Lo más flojeto, obviamente, los centrales. Pero arriba, Ibra me ha rendido impresionantemente bien. No sé si se puede ver aquí como los stats. No, no se pueden ver, pero la verdad, ha metido unos goles. Creo que en estos tres partidos lleva nueve goles el vato. O sea, en serio, se ha hecho un hacktrick en cada partido, homies. Bien, al fin encontramos equipo y... Bien, 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 bien. Yo quiero jugar con el moradito. El moradito es de cracks. Uy, está haciendo cambios el vato. Nif, Neymar, Ibra de 91, Müller, Miquittarien, Odín. Bueno, una plantilla mucho mejor que la mía, como los que me ha tocado en todo este Food Traft. Eso sí, lleva 70 de química el tipo. Puedo presumir que llevo más química. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a empezar el partido. Esperemos ganar este partido con Leo. El tatuaje es Messi. Este Food Traft no me ha salido del todo bien porque... Mis Food Traft... Mis Food Traft favoritos siempre son con Chris, obviamente. Toma. Toca, toca balón, toca balón. Bien, entonces. Lorenzi, amágalo. Bien, entonces, que te llegue. Deja que te llegue, deja que te llegue, güey. Tú no tienes prisa, Ibra. Bien, entonces. Leo. Ibra. Uy, Ibra por la banda. Ah, que no. Te piñé. Excelente. Sí, así está bien porque los empiezo a desesperar. Uy. ¿El primero? ¡No! ¡No! ¡Lol! Me paniqué, me paniqué. Vientos. Ojito a esa Ibra de 91 que tiene ahí, eh. Lo único que me ayuda es que su formación es un poco basura. Bien. Regálasele una bronca. Adiós. Ibra. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ibrahimović! ¡Oh, yeah, man, niggas! Y le hacemos un dapsito ahí, casualón. Perfecto. ¡Uh, uh, uh, uh! Buenísima. Venga. 1 a 0, final de FUTRAFT. A ver si la ganamos porque luego las recompensas son bastante lamentables. Ahí se junta el trío del Borussia Dortmund. Bueno, con dos años se fue, ¿verdad? Pero eran cracks, puntos. ¡Oh, qué buena! ¡Ibra! ¡Ibra! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué buena, Lloris! Gundogan para el contragolpe. Toma. A ver, ahora sí, sí te lo llevas. Ahora sí te lo llevas, Royce. ¡Qué buena, Royce! ¡Olé! Buenísima. Toca para Ibra. Ibra Maga. Ibra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dislaton Ibrahimovic! ¡Maldita sea! Nunca creí que Ibra fuera tan bueno. Nunca me habían dado ganas ni de probarlo en este año, la verdad. Pero es que les digo que en serio, me ha marcado tres goles por partido, excepto en la final. En la final ya lleva dos el tipo. O sea, va a ser el super MVP. No, malísimo tu centro, amigo, en serio. Toma. Bien. Se acaba la primera mitad. Tenemos el partido 2 a 0 en la final. 50-50 de posición. No sé cómo fue eso. Según yo llevo mucho más, pero bueno. En fin, así es FIFA. Así es FIFA. Vamos al segundo tiempo. Venga. No hay que esperar. Hay que intentar marcar ese hat-trick con Zlatan Ibrahimović. Si lo marcamos, es más. Hasta lo voy a sacar para que lo aplaudan. A ver, Pulgoso. Vete. Vete. Dios, entra, por favor. Bien. Vamos a meter a William en lugar de Arda para que corran en el medio. Y a Lam. No, no, no. Vamos a dejar a Gundogan. El que vamos a sacar es a Schneiderlin. Excelente. Venga, para dar un poquito de fuerza al medio campo, ¿no? Ahí con Lam y William que corre mucho más. Porque se ve que se va... Bueno, se tiene que dejar Cayetano, ¿no? Si quiere ganar esta final. Ese picheca ha dado un partidazo impresionante en defensa. No, 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 no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Se nos empieza a complicar. Entra Bume Young. Y nos mete el gol. Ok. Ok. Toma. Uh, qué buena. A ver, Dios. A ver, Dios. Muéstranos por qué sacamos a Messi. Toma, Dios. Ay, Dios. No puede ser. A ver, remata de cabeza a Dios. Toma. Ahí está. Perfecto. Por eso sacamos a Messi. Porque Bale tuvo dos jugadas en el partido y las metió. Messi tuvo como 80 mil y no llegó. Porque es muy lento. Bueno, es que no es muy lento. Pero no sé. En el FIFA no me gusta Messi. No me gusta Messi. Lo alcanza muy fácil. Toma. Excelente. A ver si te vas de una. De Pichek. Bueno, es que es Schmelser. Pero a ver si te vas en una. Todo el partido de él. Toma. Ibra. Acá va la Ibra. ¡Gol! ¡Hack-trick de Ibra! ¡Hack-trick de Ibrahimovic! Tómala. Báilale. Báilalo, Pogba. Báilalo, Pogba, amiguito. Un dab. Pam, pam. Pam, 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 pam. I have both in Atlanta. I know when I'm going to see. Are you so? It's kind of. Bueno, no me la sé, ¿no? Pero pues panda, panda y pam, pam, pam. ¡Uy! Desbloqué el oro. Perfecto. Prueba de potencia. Gana con los cuatro partidos. Ok, es que este año no había jugado a FUTRAF, amiguitos. Lo siento. Chris el verga te invitará a dos partidos. No te voy a aceptar eso, amigo. Porque desafortunadamente estoy grabando. Bueno. La recompensa. Vamos a ver qué nos toca de recompensa. Vamos a ver qué nos toca de recompensa. Pack de oro premium. Pack de oro especiales. Bueno. Esto no rifó. No rifó la recompensa. Pero bueno, vamos a abrirla. Bien. Vamos a empezar. Bueno, es que casi todos son iguales, ¿no? Vamos a empezar con el pack de oro normalito. El de 7500. Uy, uy, uy. No. Ni siquiera es especial. Es que... Ay, ni siquiera es especial. Salamón Calú. En serio. Horrible. En serio. Horrible. Chupo motín. Bugonda. Ay, Dios. En serio. En serio me tocó pura basura. Bueno. No, mira. Vamos a vender a los jugadores. Que no sirven para nada. Bien. Y lo demás me lo guardan en el club. Ah, venga. Un balón lo tengo por ahí. Vámonos, balón. No te quiero. Venga. Pack de oro especiales. Los artículos de oro más selecto. Todos los en el pack. Una mezcla de dos artículos. Jugadores y consumidores al menos 12 de oro. Y todos especiales. Es una porquería. No va a salir nada. Pero. Bueno. Uy. Extremo derecho. León. No. No. En serio. En serio, Fekir. Ay, Dios. Dios. Qué basura. En serio. Fekir. Chaucros. Contratos. Ah, bueno. Este. Uy. Un pack de oro. Jumbo. Y un pack de contratos. Bueno. Tecatito y Zidane. Perfecto. Tecatito y Zidane. Tecatito y Zidane. Vamos a las listas de transferibles. Pack de oro. Jumbo. Perfecto. Bueno. Canjear el pack. Bien. Nos han dado un pack extra. Pack de contrato. Vamos a canjearlo igual. Estos. Formas físicas. Contratos al club. Dije que al club. Excelente. Y estos dos. Los vendemos por muy poquitas monedas. Venga. Pack de oro. Jumbo. Bueno. Ahorita lo canjeamos. Vamos a cantar. Primero. El de especiales. Vamos. No. Valencia. Valencia. Valencia del Manchester. Valencia del Manju. Valencia por algo se venderá. Este men se llama Okaka. ¿Quién se llamó Okaka hijo? Ay. ¿Quién se llamó Okaka en la vida? En serio. Te lo juro. ¿Quién se llamó Okaka en la vida? Bien. Pues todo esto no lo vamos a guardar. ¿Quién se llamó Okaka? En serio. Por favor. Venga. Vamos a abrir el de Contratos variados. Bueno. Una basura la verdad. Pero bueno. Algo servirá. Y finalmente. Pack de oro Jumbo. Bien. Pack de oro Jumbo. Un caminante. Un caminante por favor. No. Es que no. No. David Villa. David Villa. En serio. Ay. Dios. Qué triste. ¿Cómo me salió el guaje? Vamos a ver cómo me salió. Fexa. Que en la vida real jugaba muy bien. Pero en FIFA no. No bueno. No bueno. El peor pack de la historia. Bueno. 500 monedas. Ya está. Bueno. Horrible pack opening homies. Pero bueno. Como pueden ver. Zlatan es muy bueno jugando. Así que bueno. Si les gustó. No se olviden dejar un like. Comentar. Y suscribirse para más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.